y almirante vidal francisco soberón sanz señor secretario de marina doctor Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado de Veracruz. Licenciado Miguel Ángel Osorio Ochoa, Secretario de Gobernación. General Salvador Sin Fuego Cepeda, Secretario de la Defensa Nacional. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Diputado Marcelo Torres Cofiño, Vicepresidente de la Cámara de Diputados. Senador Miguel Barbosa Huerta, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Senador Ricardo Barroso Agramont, Presidente de la Comisión de Marina. Saludos de igual forma y de manera especial a mis compañeros senadores por el Estado de Veracruz, Héctor Yunes Landa y José Yunes Zorrilla, distinguidos invitados. Es bueno recordar y rendir homenaje, pero siempre será mejor actuar en congruencia con la historia. Veracruz ha sido escenario de múltiples hechos heroicos que llevaron al surgimiento de la patria. Conquista, independencia, república, reforma, revolución, constitución, son conceptos ligados a la historia de los veracruzanos. En las calles de nuestras ciudades y pueblos conviven los nombres de Hernán Cortés, Coutemoc, Hidalgo, Morelos e Iturbide. Conviven también Benito Juárez, Porfirio Díaz, Lerdo, Madero, Carranza, Emiliano Zapata y Villa. En nuestras plazas y avenidas están presentes Heriberto Jara y Lázaro Cárdenas. Y por supuesto lo están Virgilio Uribe, Los Azueta, Alasio Pérez, Colina y demás nombres de los héroes conocidos de la defensa de Veracruz. Lo están en monumentos y placas, pero también a la memoria colectiva de los veracruzanos. Hoy aquí, en el Senado de la República, le rendimos homenaje a todos ellos y también a los héroes anónimos, a las mujeres y hombres que al lado de los cadetes y mandos de la Escuela Naval Militar lucharon en defensa de la patria. En cada instante, en cada lugar se hace patria, dijo el presidente Enrique Peña Nieto a los jóvenes cadetes de la heroica Escuela Naval Militar que juraron bandera el pasado 21 de abril. Les dijo también que la nación se construye y se defiende todos los días. Coincido con el presidente. Por ello, para ser patria y construir nación, traigo el hecho histórico a este Senado y me sumo al homenaje a nuestros héroes. Pero de los hechos históricos debemos aprender. Y una enseñanza que nos deja esta conmemoración es que cuando la patria se divide, se pone en riesgo. En aquella jornada aprendimos que nuestro futuro dependía de la defensa de la libertad, dijo el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina, en la conmemoración del centenario. Y es cierto, el futuro de México depende de la defensa de la libertad. Yo diría, de la defensa de las libertades. Recuperemos la historia y no olvidemos sus lecciones. Nada, absolutamente nada, justifica la invasión de 1914. Pero recordemos el momento que vivíamos y aprendamos de él. Se enfrentaba a la defensa de la legalidad con la ruptura del orden jurídico. Eran los primeros pasos en la lucha por las instituciones y por la democracia. Venustiano Carranza y Victoriano Huerta, el día y la noche. Hoy cada uno en el lugar que le corresponde en la historia patria. En un México dividido, cualquier pretexto fue suficiente para invadirnos y quedarse meses en nuestro territorio. La historia nos habla entonces de la indispensable unidad y concordia, del respeto a las leyes y del fortalecimiento de las instituciones como el mejor camino para defender nuestra libertad. Y cien años después, no hemos terminado de recorrer ese camino. Hoy, todavía hay quienes empecinan en negarle a México la posibilidad de vivir en la normalidad democrática, violentando las libertades ciudadanas, trampeando las normas electorales, torpedeando las instituciones que tanto han costado a los mexicanos. Aquí en esta casa, en el Senado, que es esencia del federalismo, llegará el momento en que tendremos que debatir a profundidad sobre lo que sucede más allá de la capital de la República. Preguntarnos si en cada rincón de México se vive en plenitud democrática. Preguntarnos si los poderes legislativos y judiciales en cada entidad son tan libres y autónomos como el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Analizar con rigor jurídico y político la situación del municipio, institución que debiera ser plenamente libre y autónomo. Cuestionarnos si hemos tenido la capacidad para evitar que los recursos públicos se desvíen y se dilapide. Hablar con la verdad, hasta saber si realmente en todas las entidades de la República la Nación se construye y se defiende todos los días, como lo dijo el presidente Peña Nieto. Es una tarea pendiente, es una tarea de todos, porque la construcción de un México libre basado en instituciones y leyes ha sido sueño y lucha de muchos mexicanos de todos los colores, de todas las ideologías. En ese camino han coincidido Jesús Reyes Heroles, Luis Donaldo Colosio, Rosario Ibarra, Cuauhtémoc Cárdenas y sin duda Manuel Gómez Morín, Luis H. Álvarez, Manuel J. Cloutier y Felipe Calderón. Estoy convencido que en ese mismo camino nos encontramos nosotros y muchos otros mexicanos con quienes compartimos el mismo sueño, un país de instituciones, de libertades y de justicia. Compañeras y compañeros senadores, hoy que rendimos homenaje a quienes defendieron a la patria, hagamos de su memoria un compromiso, el de luchar por un México unido, democrático, justo y siempre libre. Que vivan los héroes del 21 de abril de 1914, que viva Veracruz y que viva México. Muchas gracias. Gracias. Gracias.